que en los apagones por el calor de estos meses decide maldecir y decide protestar ya no pueden ocultar el sentimiento real del pueblo cubano ya no pueden mirar el rostro y fingir que no los escuchan ya saben que ustedes van abajo ustedes lo saben mire aquí a un nervioso canel a un demacrado canel a un ojeroso canel porque me dijeron que el show de ayer donde yo hablo de ir para los hoteles y de ocupar los hoteles como una alternativa para que sus hijos tengan luz para dormir o puedan comer los tiene realmente preocupados como yo he pedido aquí a todas las personas que tengan algo que reclamar vayan a los ministerios a reclamar y ya está sucediendo están muy preocupados pero vamos a darle suave a esto para entenderlo todo a ver canel tírame ahí la vasofia que dijiste en cien fuego nos interesa impedir que el pasado vuelva el futuro no puede ser el pasado bueno para y empezamos mira que yo quiero tratar de oírte pero si ya empezamos con esta diatriba está duro que como es que el pasado no puede ser el futuro no evidentemente no el pasado es el pasado y el futuro es el futuro el pasado y el futuro nunca se van a encontrar porque si no no serían pasado y futuro serían pasado y pasado o pasado futuro y futuro hay señores pero que lo que hay adentro de esa piñata no le echaron ni caramelo ni nada vamos a seguir viendo esto ahora comienza bueno todo vamos a nos interesa impedir que el pasado vuelva el futuro no puede ser el pasado para ahí a porque lo repitió porque le pareció bonita la frase quien le escribe esto no no caballero caballero yo quiero conocer al que le escribe los guiones los discursos porque ese tipo tiene que ver este programa y tiene que ser admirador nuestro porque que lo ponga a decir esta estupidez en público sabe que lo van a trajinar si si esto es una madurada es maduro el que le escribe el discurso no lo dudes oa lo mejor la primera dama nicaragua la del sobaco peludo rosario hay señor espérate pero de tranquilo ahí relájate que mira cómo viene canelón canelón te quiero aclarar algo los que queremos una cuba libre y próspera no queremos la cuba de los 50 es imposible que la cuba de los 50 regrese queremos la cuba del 2022 la que vamos a reconstruir en la que nos vamos a juzgar a todos ustedes en la que vamos a ilegalizar el comunismo y los vamos a responsabilizar de la destrucción de una nación y vamos a hacer que todos los países latinoamericanos que han sido invadidos por ustedes también los procesen también los demanden y después que ustedes cumplan 25 30 años de cárcel 40 cadena perpetua los vamos a mandar para allá para que vayan a gricaragua a pagar también nosotros no queremos la cuba los 50 esa cuba de los 50 que destruyó el movimiento 26 de julio y fidel castro nunca va a volver nosotros vamos a reconstruir una cuba nueva una cuba que nunca ha existido la cuba de todos los cubanos mire aquí mira como van los días después esa que sueñan mandarnos con las cañoneras yanquis y sobrecubierta a los infames congresistas que allá votan a favor de todas las leyes contra su propio país de origen esa cuba sería el retorno al día después del asalto al moncada un baño de sangre una revancha del odio y la restauración de todo aquello que los asaltantes pretendían cambiar y que sólo la revolución transformó para siempre para nosotros no queremos un derramamiento de sangre usted ve no mira manuel milanés mira la gente del consejo para la guerra para lo que sirve esas iniciativas maravillosas en público que ustedes tiran al éter sirve para que la dictadura cubana las utilice como medio de atemorizar a un pueblo que ya está atemorizado por todo viste porque yo tengo que salir públicamente como un loco a decir no guerra no arma no barco no avión no dron no nada usted entiende mire aquí esa es la dialéctica esa es ese es el discurso eso es lo mismo y 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 lo mismo que dicen todo el tiempo eso mismo van a venir eso es lo mismo que usted o yo cuando usted era chiquito en cuba van a venir nos van a atacar preparado la mtt el domingo la defensa arrastrense por el piso hagan el refugio saquen el meado del refugio para hacer la del trabajo voluntario es lo mismo es la misma mentira repetida y repetida y repetida y repetida dice el que un baño de sangre el día después de que ganen los cubanos libres baño de sangre es lo que tú pediste el 11 de julio baño de sangre fue lo que tú le pediste a los comunistas con palos con clavos que hicieran cuando tú dijiste esto públicamente orden de combate está a la calle los revolucionarios tienen que pasar por encima de nuestros cadáveres si quieren enfrentar a la revolución y estamos dispuestos a todo y estaremos en las calles combatiendo no hemos sido nosotros los que hemos llamado a matar policía a cortarle la cabeza y jugar fútbol con la cabeza a un jefe del sector no hemos sido nosotros nosotros estamos llamando a los policías a unirse al pueblo para evitar que ese pueblo indignado tome represalia contra ellos nosotros no estamos llamando a un baño de sangre el baño de sangre fue lo que hicieron los asaltantes del 26 de julio en el cuartel moncada el baño de sangre fue lo que hicieron los asaltantes del 26 de julio en el hospital donde se escondieron en un hospital materno donde se hicieron pasar melba hernández y hay de se hicieron pasar por embarazadas y se escudaron detrás de mujeres embarazadas baño de sangre que han hecho ustedes con el remolcador 13 de marzo avalancha del odio lo que hacen ustedes todos los días con los opositores de que me hablas tú del que cuba del de que cuba del futuro que no se va a cruzar con el pasado si ya cuba ahora bajo el poder del partido comunista está viviendo una avalancha de odio y de resentimiento son ustedes los que han invadido latinoamérica son ustedes los que odian las libertades son ustedes los que odian los derechos de reunión de religión de qué odio me hablan ustedes qué odio tenemos nosotros si están las pruebas de quienes son los los que odian la cónsul de santiago de compostela que agredió a una cubana libre que estaba agradeciendo frente al busto de martí los apoyos que había recibido reyes del odio ustedes que sus cónsul y su diplomático no dejan hablar en los foros internacionales a opositores y a víctimas reales del comunismo ustedes que forman la piñacera en panamá ustedes que forman la chusmería donde quiera que van ustedes que reparten palo a las tiendas de mlc para que salgan a las calles a agredir al que se manifieste aquí están las pruebas de que odio y de que avalancha de que resentimiento tú nos culpas a nosotros mentiroso manipulador ignorante mira nosotros tenemos una avalancha de odio nosotros el festival del resentimiento nosotros los que hacemos recarga los que mandamos zapatos jabón comida ayuda mascarilla han sanitari ser que ustedes se roban que ustedes le venden al pueblo cubano como estos café la llave que en banadero están vendiendo el café la llave señores a siete dólares y lo que yo estoy seguro que estos paquetes de café la llave son de los contenedores que se robaron en el mariel estoy seguro de eso han esperado un tiempo y están sacando a la venta todo lo que fue donado para el pueblo cubano que descarados son ustedes el odio el odio el resentimiento la avalancha de la venganza el baño de sangre la masacre la masacre la masacre ustedes en la guinera que mataron a un muchacho por la espalda baño de sangre el de ustedes en santa clara en el barrio como se llama el barrio ese la chancleta no no bueno no me acuerdo el barrio de santa clara donde mataron a este muchacho baño de sangre lo que ustedes hicieron el 11 de julio agrediendo y partiendo la cabeza a mujeres dándole tiros en la pierna a la gente de que odio tu me hablas a mi canel si el único odio el que vemos a diario es el de los agentes de la seguridad del estado contra los opositores te mira la familia de andy le tiraron fango le tiraron todo en la puerta el otro día que me dicen que la familia de andy ya pronto está para aterrizar aquí en miami espéralo porque a union le tiraron la paloma muerta y el fango y enseguida llegó a parece que es un esbo y enseguida te dan la visa a estos muchachos le tiraron mierda en la puerta así que ahorita aparecen aquí en el aeropuerto de miami porque bueno mierda dieron para el aeropuerto de miami que está hecho una mierda vamos a seguir viendo a canel por favor para que despalillarle esto aunque en medio de un lamentable y largo apagón mezclado con el sofocante verano de estos días algunos pueden sentir que nada es peor que la racha de eventos negativos que venimos sufriendo y buscan alivio maldiciendo en el fondo de sus almas todos comprenden que ineficiencias aparte el bloqueo está en la raíz en el tronco en las ramas y en los frutos de nuestras dificultades económicas para eso lo creen ustedes nada más y eso lo repiten ustedes nada más el bloqueo el embargo otros países otros gobiernos no tienen nada que ver con la mentalidad mediocre y disfuncional de ustedes y de su sistema tengo pruebas para esto canel mira a esta joven cubana que fue al ministerio de salud para resolver algo referente a un familiar una tía que estaba muriendo y estaba siendo asesinada por con total negligencia médica en el clínico de 26 esta mujer no fue al departamento de salud de eeuu a pedir que por favor le tramitaran la ayuda para su tía no 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 los médicos que maltratan a la tía de esta chica son cubanos el hospital es cubano el hospital está en cuba los que pueden solucionar el problema son cubanos y los que han causado todos los problemas son cubanos ahí no hay nada que tenga que ver con otro país dice la gente sabe en el fondo de su alma porque ya están apelando hasta el alma los comunistas caballeros que no creen en nadie los comunistas que arrancaron los cuadros de jesucristo de cada casa y pusieron un cartel que decía esta es tu casa fidel esa gente ahora te habla del alma ahora te habla de la luz al final del túnel ahora te habla de la fe que descarados son tú crees que estas ñañaras tienen algo que ver con el embargo norteamericano porque ellos ninguno de ellos tiene esta filococo ñañara herpes sarna porque si el embargo norteamericano los afecta a todos por igual y ustedes dicen que los gordos del partido comunista todos son pueblo todos tendrían que tener un sarnero del carajo y no lo tienen todos tendrían que estar meando sangre con el dengue y no lo hacen son los cubanos de a pie miren el hospital de cien fuego donde estaba hablando canel la misma provincia donde canel estaba dando este discurso pestífero miren el hospital de cien fuego el vertedero que hay allí la cría de mosquitos de larva en medio de una pandemia donde están muriendo niños la culpa de este charco es de Estados Unidos bueno la culpa del dengue hemorrágico según Mariela Castro es de Estados Unidos espere que en cualquier momento yo de que soy el que está más cerca de Cuba estoy en el punto más cerca a Cuba o espere ahorita que dicen que desde este rancho estamos mandando los mosquitos infectados de dengue para allá esperelo porque esta gente son todos unos locos dice que Estados Unidos metió el dengue hemorrágico en Cuba en los 80, en los 70, en los 80 y es por eso que tenemos todo este problema ahora si ustedes fumigaran no tuvieran charco no tuvieran baches llenos de agua no habría mosquitos Estados Unidos no le ha bombardeado a ustedes las calles Estados Unidos no le ha impedido a ustedes fumigar Estados Unidos no ha ido a botar la basura en estos vertederos que ustedes tienen por cada esquina estos charcos, esta zanja, esta pudrición nada tiene que ver con Estados Unidos ahí no ha ido un marín a abrir esta zanja para que ustedes mueran infectados por el dengue son ustedes después de 63 años que lo único que han conseguido es vivir en la miseria y en una fosa social mira, para donde quiera que te vires encontrarás tu charco de aguas negras pero bueno, todo esto es culpa del bloqueo según dice Canelón desde el fondo del alma de cada cubano los cubanos saben quién es el culpable vamos a seguir viendo y si bien no los reconocerá públicamente hasta un anexionista conoce que los problemas cubanos no van a resolverlos quienes los han creado y los mantienen con absoluto desprecio por la condena mundial a ese escandaloso abuso que dura ya más de medio siglo para ahí esta Canel Canel ha usado una frase que yo uso aquí todos los días diciéndole a usted y diciéndole a los rosaditos que la izquierda no quita a la izquierda que los problemas del cubano de a pie no lo va a solucionar el propio partido comunista que te lo creó y este hombre me está citando allí como dice un anexionista yo no quiero que Estados Unidos se haga cargo de Cuba Canel, tú estás equivocado Estados Unidos evidentemente no le interesa a Cuba si no le habría metido mano el 11 de julio del 2020 no yo no quiero que Estados Unidos sea el dueño de Cuba yo quiero que Cuba sea de todos los cubanos yo quiero que los cubanos reconstruyamos esa Cuba que ustedes destruyeron pero para poder hacer eso tenemos que salir de ustedes tenemos que juzgarlos a ustedes y tienen ustedes que pagar todo lo que le han robado al pueblo cubano tienen que devolverlo y vamos a hacer que así suceda vamos a seguir oyendo las mentiras de Caneló Cuba no está sola no lo ha estado nunca Cuba representa no solo la alternativa al orden injusto y excluyente que impera en el mundo somos también la posibilidad que tiene ese mundo de probar que hay espacio para todas las ideas y sistemas políticos para que la democracia tan proclamada como violada sea reconocida en toda su diversidad para como ustedes van a ser la opción de demostrarle al mundo que todas las ideas son posibles si ustedes han votado de Cuba a Hamlet la Bastida a Saily de Amarillo a todo el que piensa diferente a Junior García a Camila Lobón a todos a Omar a Ruiz Urquiola ustedes no la dejan entrar a Namely Ramos ustedes no la dejan regresar como Cuba es el estandarte de que todas las ideas son posibles ¿cómo va a ser Cuba la tarima para demostrar que todas las ideas son posibles llevarlas a cabo en este mundo cuando ustedes no permiten que nadie piense diferente? ¿pero ya en qué burbuja de pedo viven estos anormales? ¿alguien me puede decir a mí? ponme ahí Sandy por favor el socialismo no puede seguir siendo difamado en nombre de la libertad mientras se le cierran todas las puertas para el comercio las finanzas los negocios a los países que lo intentamos el bloqueo económico financiero y comercial la rabiosa persecución en que se ha convertido esa política de un imperio poderoso contra una pequeña nación es ahora mismo la mejor prueba de que si funciona el socialismo porque aún bajo el fuego que significa estar bloqueado hemos levantado una obra de justicia social que nos coloca al nivel de los países más avanzados si para ahí un momentico canelón te voy a mostrar el sistema socialista que funciona a plenitud y la cantidad de obras sociales que ustedes han levantado que los colocan ¿dónde? al frente incluso ya no a la par al frente de los países desarrollados ¿verdad? bueno vamos a ver el sistema de salud médico cómo funciona una joven afrocubana o sea negra cubana se persona ayer en la tarde en el ministerio de salud pública porque tiene una tía ingresada en el clínico de 26 que está recibiendo cero atención que la justificación de los médicos y del personal de allí es no tenemos reactivo no podemos hacerle la prueba y la mujer está agonizando con una crisis aguda de diabetes la hija de la mujer de la enferma de la paciente en un ataque de desesperación agrede físicamente a uno de a una persona del team médico se la llevan presa queda solamente la sobrina y la sobrina frustrada y evidentemente evidentemente decepcionada de ese sistema socialista que canel declara como lo mejor del universo decide personarse en el ministerio de salud pública yo quiero que veamos juntos ustedes y yo que esta estrategia que yo les vengo diciendo desde este programa hace tiempo funciona funciona y los pone a correr mire esta triste historia buenos días a todos mis amigos de Facebook estoy haciendo esta directa porque estoy en una situación total y completamente desesperada tengo una tía mía de nombre Miriam de Valle ingresada en el hospital clínico de 26 ahora mismo al momento en el que yo estoy haciendo esta directa la hija de ese señor está presa ¿por qué? porque se tuvo que fajar con una doctora del hospital por la desatención y el nivel de indigencia que tiene ese hospital ayer yo me tuve que fajar ahí también a los golpes como si fuéramos salvajes y animales porque la situación de ese hospital está totalmente deprimente entonces yo no entiendo como en este país que mandan médicos para México que hay miles de cosas ¿eh? porque aquí sabemos que hay de todo que hay medicamentos y que hay de todo pero que los tienen quienes lo tienen que tener ¿eh? esa mujer que está ahí como si fuera una perra ¿eh? como si fuera una perra está ahí tirada no le hagan nada o le hagan muy poco o no hay nada entonces eso que ustedes ven ahí es el Ministerio de Salud Pública yo voy a ir ahí a ese lugar con la cámara encendida para que ahí en ese lugar a mí me den una respuesta y dejo esta directa como evidencia de lo que sea que me pase porque cuando uno tiene un familiar cuando uno tiene un doliente ¿eh? que no es un perro que nosotros no somos delincuentes no tienen que dar respuesta ahora y ese lugar que ustedes lo estamos corriendo porque es una hora de video ¿ok? eso y es un peloteo es un peloteo es un no sé qué es un pa' aquí es un pa' allá ya me cansé ya no voy a entender buenos días compañeros mire yo necesito hablar con algún funcionario que esté a cargo en este minuto de esta entidad porque necesito resolver un problema en este momento no hay ningún funcionario que esté disponible en este momento porque todos están a ver en este momento no hay ningún funcionario la voz de la voz la voz de la recepcionista cuando ella le pide hablar con un funcionario como la recepcionista le dice a alguien busca ahí ve a ver si en el cuartico están los agentes ella no manda a buscar un funcionario ella manda a buscar a los agentes una recepcionista de un ministerio que está allí para contestar el teléfono para decir bienvenida al ministerio de salud pública dígame cómo podemos ayudarla si yo vengo a ver a Maday Maday piso 4 vaya por favor el sticker aquí está pase usted el pase deme su carnet aquí está tome entre para eso una recepcionista ah no en Cuba la recepcionista que están muertas de hambre que tienen que hacer cola para comprarse el pollo mandan a buscar a los agentes cuando llega una cubana indignada después para que me digan a mí yo fui recepcionista del ministerio de salud pública yo nunca me metía en nada si te metiste si te metiste es cómplice esta mujer mire aquí buenos días me hace favor yo necesito hablar con cualquier funcionario que esté en el puesto de mando yo me llamo Jordanka Mercedes Butler More no conozco a nadie yo deseo que un funcionario de esta entidad me atienda es lo único que deseo bueno bueno es de ella no conozco yo voy a hacer y yo voy a hacer i te lo oyó los agentes están ahí ella me está pidiendo un funcionario no es ve un momentico la oficina del funcionario que está de guardia para que atienda a la mujer ve a ver si los agentes están ahí y mire lo que pasa aquí estoy esperando a que ya llamaron a un funcionario estoy esperando que un funcionario de aquí del ministerio de salud pública me atiende corre los años llegó ayer en horas de la mañana al hospital clínico de 20 ahí ella está esperando y de pronto aparece llegan los agentes aparece un hombre y le dice a que usted viene que se hoy de pronto aparece una mujer recuerden que agente de la seguridad del estado mujer atiende a las mujeres llega a una mujer que se hace identificar como la jefa jurídica del ministerio de salud pública esta mujer quiere ver a un funcionario que tenga que ver con los hospitales no a la jefa jurídica que está para llevar a cabo las leyes de salud pública y para implementar las leyes de salud de salud pública un representante de los hospitales un representante médico no apareció una mujer que la quiere atender en privado y la lleva la saca del lobby y la lleva a una oficina continua mire aquí a mí no voy a pagar el teléfono así mismo mire buenos días como se llama usted primeramente Dagmara Serrano yo me llamo Jordanka Mercedes Batles Moret mire yo soy la sobrina de una paciente que está ingresada desde el mes de perdón discúlpeme estoy algo nervioso si usted tiene un poco de psicología podrá notar que yo no soy ninguna delincuente sencillamente bueno sencillamente soy una persona que está nerviosa que está desesperada bien este familiar mío que por cierto es mi tía llegó ayer en horas de la mañana al hospital clínico de clínico 26 y la estaba atendiendo hasta ese momento un doctor llamado para ahí en lo que ella está tratando de explicarle a la jefa jurídica se oye de fondo al al portero del ministerio de salud pública llamando a la policía por eso es que la muchacha no sabe explicar y dice yo no soy ninguna delincuente porque oye que el viejo está diciendo aquí hay una mujer que vino con tremenda mala forma que está acá 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 porque todos son una pandilla en lo que una la entretiene los otros empiezan a hacerle la cama que por eso la chiquita se mueve Jordanka se mueve de manera magistral lo hace de manera magistral esta mujer no hay no dice una mala palabra esta mujer no indígena no ofende a nadie esta mujer todo lo hace por el manual caballero por el manual de la ley ella no viola ninguno de ninguna ley ella con todos sus derechos está reclamando por un tema médico en el ministerio de salud pública yo quiero que usted vea la cagazón que se forma allí con una sola mujer reclamando una sola imagínese usted si ahí se aparece 200 perdón 200 jordan cas con una se pusieron a correr si aparecen 200 el ministerio de salud pública tiene que cerrar mire aquí que es lo que me brinda el teléfono constancia de que ni estoy faltando el respeto porque tengo que hacerlo público no pero igual tengo que preguntó de manera personal no tranquila que esto no es ninguna foto en cuero ninguna sensión a mí no me interesa bueno pero yo sí la veo sentir entonces esta persona está siendo de siendo más atendida en ese hospital en el clínico de 26 en el clínico de 26 y ella se ajá bueno entonces nosotros estamos nosotros el nombre de ella es miriam riviao bay ya le dijo el nombre dos yo vengo aquí para solicitar que la cambien de ese hospital porque en ese hospital va a fallecer a ver ella llegó ahí por una descompensación severa diabética en el año 2020 ella sufrió una cetoacidosis diabética llegó ahí ayer al cuerpo de guardia dicho sea de paso cuerpo de guardia que es un moridero es un moridero ese hospital donde los pacientes están sentados están acostados hasta en los pacientes ya entonces qué pasa en el año bueno si yo estoy mira la psicología mira la manera en la que actúa a ver me voy a quitar la mascarilla primero nice para que tú sepas te doy mi carne entidad para que tú sepas que yo te quiero ayudar porque tú quieres hacer una directa si ya te estamos ayudando porque tú quieres transmitir esto si tu caso es privado no yo lo hago no no pero yo te lo digo a nivel personal y yo te lo digo a nivel personal usted quién es para venir a nivel personal usted no es amiga mía si usted fuera amiga mía y usted tuviera alguna relación personal conmigo a mi tía la estuvieran atendiendo bien porque nadie que tiene palanca tiene esta situación con el mismo bloqueo en los mismos hospitales y con los mismos médicos mierderos mire a jordan que como se defiende yo soy fan de esta muchacha yo me declaro fan de esta criatura olvídate de amelia 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 es una pionerita esta es la tipa sin decir una palabra sin ofender sin agredir a nadie con un léxico maravilloso bien vestida con el conocimiento de los problemas médicos de sus familiares para que no puedan no no que esto no 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 y mire la manera en la que la interrumpen no no pero dime rápido tu tía donde está como se llama 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 bueno pero si usted está en tan importante es tan importante solucionar el problema porque ustedes han permitido que esa mujer esté agonizando en un hospital dice la la funcionaria que es agente de la seguridad del estado dice no no pero si tu tía está enferma lo primero es ayudarla bueno y por qué desde que llega al cuerpo al cuerpo de guardia bueno al puerco de guardia porque no la ayudan inmediatamente mire 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 que esto se pone bueno así corren los arras Yolanda Mercedes Batle Moreno La mujer por el teléfono Que es imprescindible Oye, una muchacha que vino aquí al ministerio a quejarse Yo me la encontré Yo la estoy atendiendo Acuérdate los opositores, el que me atiende Voy a llamar al que me atiende Yo la estoy atendiendo Tú viniste sola Sí, está sola Oye los datos que ella da Oye los datos Escuchemos Por todo cuanto yo he visto ahí Yo no quiero que ella la atiendan ahí Yo no quiero que a ella La atiendan ahí Porque realmente la situación En ese hospital es infrahumana Yo no quiero que a ella La atiendan ahí, yo lo que quiero es salir De aquí con una ambulancia Bueno, yo no sé Yo quiero que Me lleven directamente, que la vengan Que la recojan Y que se la lleven, no sé Para cualquier hospital Que tenga mejores condiciones Y que la ingresen directo Y que tenga atención directa Y que tenga todo lo que necesite Ay, para ahí Un momentico frívolo En todo esto Ay, la gente del Ministerio de Salud Coño, contraten a Jay Palazzo Para que le tiren unas cortinas Como corresponde allá atrás Porque eso es un zonajero Coño, lo que ustedes tienen Qué miseria Qué asco Que ni siquiera el Ministerio de Salud Pública Ha podido tener Dignidad Con todos los millones de dólares Que cobra Por explotar a esclavos médicos En países Qué asco De sistema mojonero Y mediocre Por favor Adelante Mire para allá Da asco Si así está el Ministerio ¿Cómo estarán los hospitales? La pradera No sé si para dónde La van a hacer No me interesa ir presa No me interesa que me acusen No me interesa Nada Me interesa salvarle la vida A mi tía Que fue a mucha escuela Al campo Que hizo mucho Por la revolución Y ahora se está muriendo Como una perra En el clínico de 26 No me interesa Me tienen que resolver Y hago esta directa Como constancia Como constancia De que ni maltrate a nadie Ni que ofendí a nadie Solamente soy una cubana Desesperada Que tiene una situación Crítica Y el Cijo El Cijo Como ciudadana De este país Que soy Que algún funcionario De esta entidad Me atienda Y me resuelva Mis problemas Porque es mío La directora jurídica De aquí Me está atendiendo ¿Esta la llevaron? No hay nadie No, no hay nadie Ahora mismo No hay nadie De la familia allá Ahora mismo No hay nadie De la familia allá ¿Y en qué se va a andar? Yo ando a pie Yo vuelvo Y les repito Garmara Yo no soy Ninguna delincuente Yo soy Sí, pero yo quiero Que quede constancia Yo no soy Ninguna delincuente No Yo soy No, pero mira Ya la llamaron Yo soy una ciudadana Que está total Y completamente desesperada Este señor Sí la llamó Este señor Mire Este señor Sí me llamó La policía Si tú llegas a entrar De mala forma Lo mejor No, pero yo no hablé De mala forma No Yo no hablé De mala forma Yo le dije a usted Que yo no iba a pagar El teléfono Y mi teléfono es mío El internet es mío Y lo pago yo A mí, pero además Si a usted Se le estuviera muriendo Una persona En un hospital Usted hacía lo mismo Y yo no soy Ninguna descarada Ni ninguna delincuente Para ahí Dice la directora jurídica Pero yo te he tratado así Yo te he llamado A la policía Dice ella No, tú no Pero él sí Ah, pero bueno Él interpretó Que tendría que llamar A la policía Porque tú has llegado En muy mala forma Señores Yo quiero que usted Vea la cagazón Esta mujer Está yendo allí Porque no hay ambulancia En el hospital Para trasladar a su tía Para buscarle Un medicamento Si todo el que pasa Por frente a esta mujer Fuera a ayudar A la enferma No habría muerto En los hospitales Todos los enfermos Tendrían ayuda Porque todos los que llegan Ahí Los médicos Los agentes De la seguridad Del estado La policía Toda esa gente Dedica gasolina Para llegar ahí A tratar de callarle La boca A una cubana Que está reclamando Con todos sus derechos En vez de dedicar Esta fuerza humana En ir a limpiar Los baños De los hospitales Usted se da cuenta Por qué no funciona Este sistema Mire Para que usted vea Cuánta gente Se involucra En este reclamo Mire esto Si tú quieres Una directa para ti Si no Por supuesto Entonces Nadie Yo Aquí nadie está maltratado El señor Mira como me llamó A la policía Bueno Por eso es su trabajo Le está Aquí a estudiar La institución Entiendes Bueno No pasa nada Y tú Yo te recomiendo Concéntrate Ok Si Ok Concéntrate Los que no se concentran En salvar pacientes Le dicen A la que viene a reclamar Yo te aconsejo Que te concentre No concéntrese usted Señora jurídica En que no tengan que ir Los cubanos Hasta el ministerio Por el pésimo servicio Que reciben Señores Que esto se repita Constantemente Que hoy Es 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 Jordanca Pero que sean Cientos de miles De mujeres En todos los ministerios Dando su bateo Y haciendo su directa Miren aquí Esta mujer Sale del ministerio De salud pública En un carro Que supuestamente La lleva Hasta el hospital Para resolver El problema De la tía Para mí Es una guagua La seguridad Está donde la montaron No sé Si esta muchacha Está detenida Ha aparecido Puede aparecer Dentro de 3 4 días Diciendo Mi tía Se salvó Todo es maravilloso La atención Que le dieron Es de primera Pero la La realidad Es que si Eso ocurre Lo consiguió Gracias a este Acto En el que Ella Decentemente Pero indignada Que la decencia No tiene nada Que ver Con la firmeza La determinación Y la indignación Ella indignada Muy decente Muy dentro De la ley De sus derechos Está haciendo Lo que le corresponde Y pone a correr A todo comunista Hijo de comunista Nieto de comunista Y primo de comunista Ahí corre Todo el mundo Mire aquí El teléfono No lo voy a pagar Bueno pues si Quiero ayudarte Yo quiero ayudarte Policía bueno Policía malo Acuérdate de eso Siempre De que la acción Comience Bueno pero tú Tienes que parar Y explicarlo Para nosotros Ya yo le expliqué Al doctor Reynol Si usted quiere Yo le puedo Explicar de nuevo No 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 Yo no lo voy a parar Yo no lo voy a parar Si usted no quiere Hablar conmigo Con el teléfono Encendido Yo no lo voy a parar Mira Mira como me dicen Que apague el teléfono Mira como me dicen Que apague el teléfono No mi amor Si apaga el teléfono No sé que pueda suceder Señores Aquí está en juego La vida de una persona Es la vida de una persona La que está en juego Y yo estoy consciente Que es lo que me viene atrás Yo estoy total Y completamente consciente Que es lo que me viene atrás No importa Es la vida de mi tía La que está en juego No apago el teléfono Esto no es Ah Y una cosa muy importante A mí la silla No me está apagando La silla A mí no me está apagando Para hacer esto Esto se trata De la vida de una persona A mí no me paga nadie Ni la silla Ni nadie Esto es muy importante Que se diga Se trata de la vida De una persona La vida de una persona Que corre peligro La vida de una persona Que lo dio todo Por el proceso revolucionario De eso se trata aquí Eso le duele Sí, claro El objetivo No es hacerme viral El objetivo Es crear evidencia Está bueno ya Que uno viene Con buena forma De hecho Todo el mundo Sabe que aquí Yo no he dicho Ni una mala palabra Solamente estoy Siguiendo mis derechos Como ciudadana De este país Y estoy dejando Evidencia Y mira Como me llamaron La policía Mira como me la llamaron Porque parece Que le tienen tanto miedo Al internet Le tienen tanto miedo Al teléfono Que mira Enseguida como aparece todo Enseguida todo aparece Enseguida todo se soluciona Bueno pues Si el teléfono Es lo que hay que usar Para salvar la vida De una persona Pues eso es lo que voy a hacer Salvar la vida De una persona ¿Cómo es su nombre? Darcy Torres Ávila Darcy Torres Clínico intensivista Ok Muchas gracias Yo voy a ir a ver A tu familia Y vamos a ver Todo lo que hay que hacer Ok Pero yo necesito Señor Darcy Que usted me la saque De ese hospital Bueno lo primero Para trasladar a un paciente Es verlo Evaluarlo Y ver en que condiciones Ok Yo la invito Vamos Vamos al hospital Ok La vemos Revaluamos Usted va a estar conmigo Ok En todo momento A partir de la evaluación Que hagamos Tomamos las decisiones Con un equipo Familia Asistencia médica Y la paciente Ok ¿Está bien? Ok Vamos Ahora Un funcionario De la dirección Provincial de salud Me va a llevar Al hospital Donde está mi tío Es una guagua De la seguridad del estado Está bueno ya caballero Está bueno ya el abuso Me voy a montar En esta camioneta Mira 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 lo que hace Miren la matrícula De la camioneta Buena Puedo saludar ¿Puedo saludar a las personas Que la ven? Para Para Mira esto Mira la manera En la que Darcy El funcionario Intensivista Que no apareció En el hospital Pero que estaba En el ministerio De salud pública Que hace un intensivista Que no está En una sala De cuidados intensivos Que hace un intensivista Con esa camioneta Con esa camioneta Mentira Mentira Esta muchacha Les ha desbaratado El tinglao Y repito Sin violar Ni una sola ley Ella no ha dado Un acto de repudio Ella no ha hecho Un escándalo público Ella lo único Que Ella no ha grabado A nadie Ella lo único Que ha hecho Ha sido Transmitir Públicamente Un reclamo De una situación Que no le han podido Resolver Directamente En un hospital Mire ahora Cuando la muchacha Entra al carro Lo que dice Que creo que es El titular De todo esto Aquí Para que se resuelvan Las cosas Hay que ponerse Caliente Yo creo Que ese es el camino Cubano Yo creo Que ese es el camino Mira como esta mujer Le buscaron un carro La llevaron Apareció la intensivista La jefa jurídica Apareció el que le explicaba El otro que la quería ayudar El otro que la invita Apareció todo el mundo Y en el hospital La mujer muriendo Agonizando Y no aparecía Ni un médico Este es el único Camino Este es El camino Que los tiene Locos Esta es la manera Que hay que hacerlo Ellos no pueden resolver 200 reclamos A la vez De esta forma Si ahí se han movilizado 30 personas Por una sola mujer Reclamando Imagínese usted Si se llenan Si se llenan Si se llenan Todos los ministerios Todo el de la construcción El de la alimentación Todos los ministerios Se llenan de gente Reclamando Oye mi problema Vivienda Mi casa Mi problema Mi file Mis hijos Aquí estoy con mis hijos No me voy de aquí Oye Es el caos total Es demostrarle al mundo Que el sistema cubano No sirve No funciona Y no ha funcionado Nunca Mire aquí Bueno si usted quiere Mire Buenos días Un saludo a todas las personas Ahí la luz No deja que ver Un saludo a todas las personas Que estén en la directa Oye Mi nombre es Soy especialista En medicina interna En cuidados intensivos Wow Y voy a dirigirme Con la acompañante A ver a la paciente En el hospital Para ahí Tú sabes que es lo que está haciendo él Viendo a ver cuánta gente Está conectada Viendo a ver si realmente Ella está conectada Y transmitiendo Eso es lo que está verificando él Puedo saludar Ve tú Querían que apagara el teléfono Y ahora el hombre El intensivista En medicina general Está Oye Puedo saludar A los que están conectados En tu directa Pero y esto Que cosa es Quiere hacerse famoso Este hombre Quiere hacerse viral El doctor intensivista Que no está En una sala De cuidados intensivos Ponme ahí Sandy Miren como termina esto Barran Y a partir de la evaluación Que hagamos de él Tomaremos todas las decisiones Que hagan falta Para seguir garantizando La asistencia médica Ok Muchas gracias Se dan cuenta Se dan cuenta Teléfono hermano Como todo Como todo Se resuelve Caballero Alex Llama a mi mamá Alex ¿Usted tiene otro hospital? ¿Qué? No, no No, es para que si querían acompañarnos No, no, no Alex Llama a mi mamá Que mi mamá me... Sí, ya Sandra Ya me di cuenta Que ya me están cortando Ya me están cortando La directa ¿Cómo es esto? Esto no es con el objetivo De hacerme viral Pero bueno Hay que hacerlo Y si hay que hacerlo Pues se hace Esto se trata De salvar la vida De una persona Se trata de eso Sí mi amor Yo tengo cuidado Yo lo que no puedo comer miedo Yo no como miedo Cuando se trata de la vida De un familiar mío Yo no como miedo Tranquilo Y vuelvo y repito A mí la CIA No me está pagando Esto se trata De la vida Ahí termina el video Y esto que le sirva De demostración Cómo se hace Esta muchacha Ha sido impecable Repito A esta muchacha No la pueden juzgar Por nada A esta muchacha No le pueden formar Ningún delito No pueden inventar nada Porque transmitió Ininterrumpidamente Desde el principio Dio las gracias Ella la indignación La descargaba Contra el teléfono Aaaaaa Venía alguien Y decía Sí dígame Ajá Gracias mi amor Gracias por todo Aaaaaa Cuando le decían Los funcionarios Cualquier cosa Usted la vio Como corresponde Con determinación Y firmeza Mira Canel Anda por ahí Canelón Viste Este es el sistema Que dice Canel Que funciona Este es el sistema Que dice Canel Que la gente La está pasando mal Por culpa del embargo Por culpa del bloqueo Norteamericano Usted vio Algún americano Allí Solucionando El problema Ahí el problema Lo solucionaron Los mismos O lo solucionaron Fingieron O empezaron A moverse Se cagaron Se aterraron Se empezaron A movilizar Para tratar De solucionar Un tema Que se le puede Ir de las manos Son los propios Cubanos Ponme ahí El final Del discurso De Canel Sandy A ver Cuando nos explica El sistema Maravilloso Que ellos Quieren Seguir defendiendo En indicadores Clave Del desarrollo Humano Como la mortalidad Infantil La esperanza De vida Al nacer El acceso A la salud La educación La cultura O el deporte Y los niveles De seguridad Y protección Ciudadanas Si Para La muerta La que apareció Muerta Sandy Ponme ahí Protección Ciudadana Mira que Protección Ciudadana Tuvo esta Muchacha Que tuvo que ir Al ministerio De salud Pública Y le llamaron La policía Y la querían Grabando Y dando Prueba La querían Culpar De que llegó Maltratando A la gente Que protección Ciudadana Mira esta Muchacha Protegida Por la ciudadanía Ay Por las autoridades Apareció Muerta Chico Primero estuvo Desaparecida Y ahora Apareció Muerta Abajo Un puente Tirada Allí Como un saco De papa Podrida Una semana Después De desaparecer Una Protección Ciudadana Que ahora Mismo Todo el mundo Quiere irse Para Cuba Para que lo Protejan Allí Vamos a seguir Viendo la mentira De Canel Por favor En medio De las profundas Y sostenidas Escaseces De tantos Años Bajo Las asfixiantes Presiones De una economía De guerra Porque eso Es una economía Bajo bloqueo No hemos Renunciado Jamás A la aspiración Socialista De beneficiar A todos Ofreciéndoles Múltiples Posibilidades De realización Humana Creemos Sobre todo En la felicidad Como resultado De la realización Personal Y colectiva A partir De las posibilidades Reales De cada individuo De acceder Al conocimiento Y participar Activamente En la sociedad En la que vive Innegable De verdad Nuestra conclusión Es que el bloqueo Se mantiene Porque sin él Este país Sería un modelo De sociedad Humana Demasiado Subversivo Para el orden Mundial Y quienes Opinen Lo contrario Desde la acera De enfrente Desde los que imponen Y sostienen El bloqueo Contra toda lógica Civilizada Y humanista Que lo levanten Total E incondicionalmente Ya Para Suelten el poder Ya En este video Que acabamos de poner Se demuestra Cual es el verdadero bloqueo El del ministerio De salud pública A una persona Moribunda En la cama De un hospital Suelten el poder Ya Inmediatamente Para que el bloqueo Quede sin efecto Para que el embargo Económico Quede sin efecto Suelten el poder Disuelvan el partido Comunista Abran el juego Político Multipartidismo Pluripartidismo Elecciones libres Supervisadas La liberación Inmediata De todos los presos Políticos Inmediatamente Ustedes hacen eso Y todos Los efectos Del embargo Quedan sin sentido ¿Por qué Ustedes quieren Levantar el embargo Quedándose Ustedes en el poder Si ustedes En el poder Es la razón Por la que existe Un embargo No es más fácil En vez de Andar por el mundo Mendigando Clemencia No es más fácil Que el pueblo Cubano Para librarse De ese embargo Le exija A la dictadura Cubana Que suelte El poder Inmediatamente Ese también Esa también es un camino Esa también Es una manera De luchar Contra el bloqueo Todos estos voceros De la mentira Esa manera Que es interna Es dentro De la isla Y no tiene que Venir ningún otro País A interceder A meter la cuchareta A dar una opinión O una ayuda Ustedes Dentro de su propio País Pueden hacer Que levanten El embargo ¿Cómo? Exigiéndole A la dictadura Que suelte el poder Exigiéndole Al partido Comunista Que suelte El poder No le exija A la acera de enfrente Nada Canel Tú no eres quien Para exigirle Nada a la acera De enfrente La acera de enfrente Se ha pasado 63 años Manteniéndolos A ustedes Porque desde La acera de enfrente La gente Ha preferido La solidaridad Y la familiaridad Alimentar ese odio Que ustedes sienten Por su propio pueblo Tú no puedes Exigirle nada A la acera de enfrente Tú eres un atrevido No eres capaz De barrer Ni tu propia acera No eres capaz Ni de mantener La acera Y está llena De hueco Inundada Llena de zanja Llena de mugre Y vas a venirle A decir a la gente De la acera de enfrente Lo que tiene que hacer Suelten el poder Inmediatamente Y el pueblo cubano Que quiere ser libre Que quiere ser próspero Que quiere ser respetado Háganse respetar Así mismo Como hizo Jordanka Así mismo Que cada madre Que tiene miedo Que su hijo muera En un derrumbe Vaya al ministerio De vivienda Que cada padre Que no tiene dinero Para comprarle Chucherías A sus hijos Vaya al ministerio De la alimentación Que cada persona Que tiene un familiar Preso En condiciones Deplorables Vaya al ministerio De justicia Se le llenan Los ministerios Se le llena La gente De reclamos Reclamos reales De la miseria real Y la dictadura Colapsa Pueblo cubano Me complace Muchísimo Presentarte El camino El único camino A la libertad Está en la calle Pero para estar En la calle Lo primero Que tienes que hacer Es levantarte Levántate Cuba Si usted quiere Lucir una figura Fantástica